Bienvenidos a Machine Black One Pero para poder hablar de este ejemplar debemos dar el contexto de por qué existe y por qué tiene este valor Durante los años de 1980 comenzaba a surgir la idea de crear un nuevo ejemplar para sustituir los 10 pesos mexicanos conocidos como tuerca El diseño que competía para sustituir este ejemplar fue esta moneda de 10 pesos del año de 1980 El resultado fue entre una competencia de esta moneda y la de 10 pesos tuerca Que la moneda de 10 pesos tuerca fue la que siguió siendo acuñada Y esta moneda de 10 pesos del año de 1980 fue completamente desechada Y se fue al olvido Lo que sucedió después con este ejemplar es que se debieron haber fundido todas las monedas que fueron acuñadas con monedas de prueba Pero no fue así, 3 no se fundieron y desaparecieron Y por esa razón muchísimos años después apareció la noticia de que se ofrecía una recompensa de 50 mil pesos mexicanos por cada uno de estos ejemplares Una cantidad bastante interesante En el diseño podemos ver los siguientes elementos Al centro nos encontramos con la representación de una deidad azteca conocida como Tonatiuh Debajo de esta representación podemos ver la seca Mo Y muchísimo más abajo su valor monetario en letras 10 pesos Y rodeando estos elementos se encuentra una gráfila con picos En este lado se puede ver sueño de acuñación 1980 Una moneda mexicana muy valiosa Que durante muchos años pero muchísimos años Nunca se ha detenido su búsqueda Muchísimas gracias amigos por ver el video Hasta la próxima en un siguiente video Y buenas noches No, 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 no